Buenas tardes, aquí traigo mi compra de dólar general, 5 en 25 y esos productos de Persil están cuando gastas 15, te descuentan 5. Entonces yo tenía también cupón de papel de 2 dólares para esos que vienen en el periódico. Aquí, y hay cupón en el app de 4 dólares para estos y cupón de 1.50 para estos. Entonces yo hice así. A ver. 5.95 cada de estos, 5.95 más 5.95 más 5.95. 5.95 más el covergirl, 4.95 y las pastillitas 3 dólares. Mi total a pagar es de 25 con 80. Con, sí, con 80. Menos 5 en 25, menos 5 en Persil, menos 3 cupones de 2 dólares por cada uno, 2, 2 y 2. Y menos 4 del covergirl, menos 1.50 por las pastillitas. Mi total a pagar es de 4.30. Y aquí está mi recibo. 4.30 más las tazas 5.41 por estos productos. Al final 5.41. Conto y las tazas. No sé cuánto están las tazas donde ustedes viven. Cuánto les cobran. Este es el cupón, miren. Y salió este fin de semana en el libro Save. Aquí les dejo mi compra de dólar general. 5 en 25 y 5 en 15 en Persil. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias.